El IMSS, el Issste, la CEP, nadie se sabe qué significan todas estas siglas. Pero Ale Ruzo salió... ¡Ruizo! ¿Ruzo? ¡Ruizo! Ale Ruzo, déjalo así. Ale Ruzo. Ale Ruzo que está ahí sentado. A ver, ven Ale Ruzo, ven tantito para que te vean. Ale Ruzo, rápido. Ya no, olvídalo. No está dormida, güey, ya. Adiós. Ahora vamos a hacer Ale Ruzo. Vean Ale Ruzo, adelante. Ahí está, mírala. Ahí está, Ale Ruzo. Esa es. Perdón, Ale. Bueno, vamos a ver su reportaje y déjenla seguir durmiendo, hombre, pobre. Ya, chino. Público conocedor, ¿de qué importa? Todos hemos escuchado hablar del IMSS, del INEGI, del INAPAM, pero sabemos el significado de sus siglas. Acompáñenme a averiguar si la gente sabe de qué se trata. Hansel, vamos a ver qué tanto sabes de siglas. ¿Estás listo? ¿Qué significa FOBAPROA? FOBAPROA es el fondo bancario, fondo de bancario y de la hora, no sé. Casi algo así, o sea, como que tuviste noción. ¿Qué significa FOBAPROA? Este, Federación Orgánica Vegetariana. No, exacto. FOBAPROA, ¿de la Condesa? No, está súper bien, así es, exacto. ¿Qué significa FOBAPROA? ¿Qué significa ISTE? Instituto del Seguro Social, ¿no? De trabajadores externos. Externos, exacto, que no trabajan en el ISTE, ¿no? O sea, que... ISTE es... Es el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. Te faltó un poquito, pero está bien. ¿Qué significa CFE? Comisión Federal de Electricidad. Exacto, bien, bien, o sea, no te fue mal. ¿Qué significa INEGI? INEGI, Instituto Nacional de... ¿Qué significa INEGI? Es Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. ¿Cómo sabes tres más? Ya ni te voy a preguntar nada. Vas a salir de aquí victoriosa. Bueno, ¿qué significa IMSS? ¿El IMSS? No tengo ni idea. IMSS, el... Es lo de... El seguro de salud, ¿no? El IMSS. Presidente de la Canaca. ¿Para qué? ¿Qué es eso? De la... Canaca. IMSS, Instituto... Y yo... Voy a quedar como Mels. No, para nada. Estás nerviosa, se vale. Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué significa INAPAM? Instituto Nacional de Protección a los Adultos Mayores. ¿Qué significa INAPAM? Es la de los abuelitos, ¿no? Este... Instituto Nacional. De los abuelitos. Abuelitos paternos, maternos. Me encanta. ¿Qué es INE? Instituto Nacional Electoral. Bueno, exacto. ¿Ustedes saben qué significa ALB? Ahí los veo. ¡Gran reportaje! ¡Véanle risas! ¡Ah, no! ¡Ruizo! ¡Ruizo, ruizo, ruizo! Pero a ver, ahora ve a eso.